Bajo la consigna Joven Elige Joven, avanza por parte de la Registraduría del Estado Civil de Cartago el proceso para las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, que por primera vez se realizarán en Colombia el próximo 28 de noviembre y que actualmente cumplen con la inscripción de tarjetas de identidad y cédulas de quienes aspiran a votar ese día. En Cartago, la organización del certamen democrático dirigido a jóvenes entre los 14 y los 28 años es coordinado por un comité organizador del cual hace parte de la Registraduría Local. En el que queremos invitar a todos los jóvenes del municipio para que participen en el proceso de elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. En este momento todavía estamos inscribiendo cédulas, las cédulas y tarjetas de identidad se empezaron a inscribir desde el primero de junio y va hasta el 30 de agosto. En este momento también estamos inscribiendo los comités independientes. Ellos les pedimos por favor que se acerquen antes de que vence el plazo, porque el plazo para los grupos independientes vence la inscripción de los comités el 28 de este mes, o sea que estamos con los días contados. Hay en Cartago algunos grupos que ya empezaron a hacer su inscripción, algunos comités, pero deben terminar la inscripción para poder continuar con el proceso. Dando cumplimiento al calendario electoral, desde el próximo miércoles 28 de julio se dará apertura a las inscripciones de la lista de aspirantes. A partir del 28 de julio ya se empiezan a inscribir los candidatos o las listas de candidatos que van avaladas por los partidos políticos con personería jurídica, lo mismo que los grupos de comunidades prácticas organizativas. La registradora dio a conocer algunos requisitos que deben cumplir la lista de aspirantes, así como el número de consejeros a elegir. Se debe tener, considerar la cuota de género, respetar este renglón de la cuota de género. En Cartago tenemos para elegir 17 consejeros, aparte de las curules especiales, de acuerdo a las prácticas organizativas que se tengan en el municipio. La organización del proceso electoral corre por cuenta de la registraduría y cuenta con el apoyo de la administración municipal en la parte logística. Nosotros estamos en contacto con la alcaldía municipal, hemos hecho varias reuniones ya con el señor alcalde, con los funcionarios encargados de la administración que les compete todo el tema presupuestal y se tiene el comité organizador, con ellos nosotros nos reunimos con el personero, con un representante de la policía, con el enlace de juventudes y las reuniones se hacen para poder manejar todo este tema de la logística que tiene que ver con la elección de los consejos juveniles. Los consejos juveniles son espacios para ir descubriendo a los nuevos líderes de la democracia y para que se vayan involucrando en la política.